En esta ocasión les quiero presentar la línea G&G by Gina Sommelier, que es una línea que ha sido creada en Vinícola del Cielo, Valle de Guadalupe, por Gustavo Ortega y Gina Estrada. Por eso se llama así G&G, la cual consta de cuatro etiquetas. Una blanca, que es Sauvignon Blanc. Este es un blend muy interesante, dado que esta uva viene de un clon llamado 001, el mismo que se utiliza en esta famosa región de Bordeaux, Sautéans, con el vino Château d'Iquem. 001 es el clon de este Sauvignon Blanc, que está vinificado en tanques de acero inoxidable, pero a la vez tiene un 20% de una estancia en barrica, lo que llaman en Francia Cuvée Perpetuo, que son diferentes añadas a partir de la 2017, 2018, 2019, 2020. Están haciéndose un blend y solamente el 20% de este fudre de mil litros ingresa a la botella para poder llegar a este G&G Sauvignon Blanc. Después, tenemos un vino Rosé, que está compuesto por la uva Zinfandel, Malbec y Nebiolo. Este es un blend perfecto para la comida mexicana. Chiles en nogada, tacos al pastor, queda maravilloso. Así mismo, tenemos el G&G Reserva Especial, que está compuesto por una columna vertebral de la uva Tempranillo, emblemática de los vinos de España, un 70-75% dependiendo de la añada. Después tiene un poco de Grenache y al final tiene un toque, un besito de Malbec, lo que aporta estas notas florales. Es un vino que tiene una estancia en barrica, tanto americana como francesa, que hace un equilibrio perfecto entre todos sus componentes con una permanencia prolongada. Es un vino que pueden guardar fácilmente 5 años en su cava, en buenas condiciones de guarda. Y por último, tenemos el G&G Gran Reserva Malbec. Este vino ha sido elaborado con los estándares más altos de calidad, con las uvas de los mejores viñedos de vinícol del cielo, ensamblado también con barrica de roble francés por más de 20 meses. Los invitamos a que prueben esta línea de vinos G&G by Gina Sommelier, hechos en vinícol del cielo.